Porque tú eres el mejor del mundo y a quien quiero yo más en la vida Tú trabajas mucho cada día para darme una casa y comida Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar Y en este día yo te voy a dar mi corazón Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar Y en este día yo te voy a dar mi corazón Porque entiendes todos mis problemas, alegrías y también tristezas Porque siempre tú conmigo juegas y a la calle a pasear me llevas Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar Y en este día yo te voy a dar mi corazón Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar Y en este día yo te voy a dar mi corazón Me viste a mí cuando nadie me vio Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Y me viste a mí, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me viste a mí, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Vamos, dígaselo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más, yo te amo, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, más, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha, coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrajo, sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra, amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Te devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí, desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Música Al recorrer tu calita bonita, cierro los ojos y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Cuando alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de niña, solo suspiro por ti, linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Música Al recorrer tu calita bonita, cierro los ojos y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Música Música No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Música Música Como un capullo de rosa, mi niña eres preciosa. Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa. Música Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa. Música Tu mirada de cielo y tu carita de luna, pedacito de mi alma, eres regalo de Dios. Música Si supieras mi niña, la dulce espera que tuve, hay de tenerte en mis brazos, para decirte que te amo. Música Música Como un capullo de rosa, mi niña eres preciosa. Música Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa. Música Como un capullo de rosa, mi niña eres preciosa. Música Música Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa. Música Tu mirada de cielo, y tu carita de luna, pedacito de mi alma, eres regalo de Dios. Música Si supieras mi niña, la dulce espera que tuve, hay de tenerte en mis brazos, para decirte que te amo. Música Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa. Música Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Música Luego te nace una niña, sufres una decepción, y después la quieres tanto, que hasta cambias de opinión. Música Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa. Música Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuanto la llegue a querer. Música Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño, me acordaré que soñaba, con que al acerco era un niño. Música Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder, que al hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Música Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Música Cada día más preciosa, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llegue a querer, mi niña bonita. Música 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 Música